Hoy el gobierno lo que cree, porque las encuestas se lo dicen, es que va a perder, está perdiendo las elecciones del 14 de noviembre. ¿Qué va a pasar de acá a las próximas seis semanas? Porque esto va a ser dentro de seis semanas, si contamos esta semana, faltan seis semanas para la elección, nadie lo sabe, pero las encuestas hoy le están diciendo al gobierno que va a perder las elecciones. Entonces, el gobierno, ¿qué se ha propuesto ahora? Ahora, a ver, ¿cómo había empezado? Después del 12 de septiembre, cuando fue la derrota de las PASO, se había propuesto empatar la provincia de Buenos Aires en lugar de perder por casi cinco puntos y ganar en lugar de perder, como habían perdido en las PASO, las provincias de La Pampa y Chubut, porque esas dos provincias eligen senadores y con la derrota de esas dos provincias, el kirchnerismo se queda sin mayoría propia en el Senado. En el Senado, donde tenía mayoría de sobra. Hoy, la expectativa ya es mucho menor. Es simplemente no salir peor que la elección del 14 de noviembre, no sea peor que la del 12 de septiembre. Esa es la expectativa. Esa es la expectativa. Lo están diciendo gente importante del peronismo. Uno de ellos fue el intendente de Escobar, Ariel Suharchub, que lo dijo muy claramente, no se revierte la elección del 14 de noviembre. Esto lo dijo así. No se puede revertir. Y no es solamente Suharchub. Son muchos intendentes, muchos dirigentes del peronismo, los que están pensando lo mismo. Que no se puede revertir esta elección. Porque el gobierno, a ver, ha hecho un cambio de gabinete. Lo trajo Manzur. Manzur es conocido en Tucumán. En el resto del país no lo conoce nadie. Y más vale no conocerlo como gobernador de Tucumán, porque como el juez dijo recién, tiene, digamos, en esa provincia hay mucho clientelismo. En esa provincia es la provincia con más pobreza del noroeste argentino. Los dos últimos gobernadores, Manzur y Alperovic, son inmensamente ricos. Personas inmensamente ricos ellos. Pero la pobreza crece. Así que más vale que no conozcan lo que ha hecho antes. Pero por el resto del país no es conocido. El otro es Aníbal Fernández. Aníbal Fernández que tiene ese estilo barrio bajero. Para la pelea pública. Es un estilo barrio bajero para la pelea pública. En eso anda bien. Ahora, es un dirigente que ya perdió la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que desde 1983 hasta ahora, solamente dos peronistas perdieron la provincia de Buenos Aires. Uno fue Herminio Iglesias en 1983 y el otro fue Aníbal Fernández en el 2015. Aníbal Fernández y Herminio Iglesias. Esos dos personajes perdieron la provincia de Buenos Aires. Y con esto quieren hacer una nueva oferta al electorado argentino. Yo no lo entiendo. Tienen razón de estar preocupados con la derrota si esto es todo lo que tienen para ofrecer. Hay una encuestadora que se llama Fixer que es la que más se acercó a los resultados del 12 de septiembre que ha medido no intención de voto sino imagen. Y a mí me sorprendió. Porque fíjense que el presidente Alberto Fernández tiene una imagen negativa del 62% y una imagen positiva de solo el 26%. Cristina Kirchner está peor en imagen negativa. Tiene el 68%. Alberto Fernández tiene el 62%. Pero cierta y mejor imagen positiva. Tiene el 28% de imagen positiva. Alberto tiene el 26%. Aníbal Fernández tiene peor imagen positiva que Alberto y que Cristina. Estos son los dirigentes que van a liderar la elección. No va a ser Mansur el que va a liderar la elección porque ya decíamos recién, nadie lo conoce. Estas son las caras conocidas del gobierno que van a liderar la elección. ¿Cómo no van a tener razón en preocuparse por la derrota? Hoy Máximo Kirchner hizo unas declaraciones además que llamaron la atención. En primer lugar dijo que un dólar que se le paga al Fondo Monetario es un dólar que se le saca al pueblo. A ver, si al Fondo Monetario se le deben 45.000 millones de dólares, ¿qué no le vamos a pagar? ¿Vamos a romper con el fondo? Lo contrajo Macri esa deuda. ¿Es cierto? Sí es cierto. Macri se excedió en el endeudamiento, tal vez sea cierto, pero veamos la película, porque Macri heredó un estado en el 2015 de Cristina Kirchner con casi el 7% del PBI de déficit. 7% del PBI de déficit. Y deudas en dólares que no pagaba Cristina y que tuvo que pagar la Macri. Entonces Macri tenía dos alternativas, o sacaba créditos como sacó o hacía un ajuste fenomenal y empezaba a tirar empleo público por la ventana. La otra cosa que dijo Kicillof es que tienen que seguir, esto que conversábamos con juez, tienen que seguir los subsidios a los consumos de los servicios públicos, más allá de que hay un sector que tiene que ser subsidiado, pero no para todo el mundo. Porque dice, así la gente consume más, así las pymes trabajan más tranquilas. Ahora, los subsidios se llaman subsidios del Estado. ¿De dónde sale la plata del Estado? La saca es algo divino que llega y se distribuye, que es de nadie. Es la plata del Estado, es la plata de los argentinos, los que trabajamos, los que producimos, pagamos impuestos muchísimos y muy altos en la Argentina. Con eso se hace la plata del Estado, que después termina siendo mal administrada, que es lo que propone Máximo Kirchner. Máximo Kirchner está proponiendo la solución que ya ejecutaron sus padres, Néstor y Cristina, y que terminó con los déficits enormes de los gastos públicos, con la eliminación del stock energético y con la eliminación de las reservas en dólares del Banco Central. Si esa es la solución del heredero de los Kirchner, entonces no hay solución. Después de la pausa.